hola chicos y chicas qué tal yo soy miguel bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo de si o cips tenemos nueva actualización gratuita chicos es una actualización de paso porque realmente la actualización grande la han retrasado para el mes que viene porque como ya sabéis los chicos de rar están teletrabajando y lógicamente pues no dan abasto así que nos traen una actualización llena de eventos que nos darán la posibilidad de conseguir unos cosméticos bastante guapos y que no debéis perderos porque la verdad que algunos de ellos estarán en el emporio pirata en la próxima actualización así que vamos con el vídeo chicos en si o cips saben que a los piratas le encanta su botín así que si lo que busca son recompensas querrá sumergirte directamente en los eventos de si o cips ya sean con recompensas diarias eventos regulares o por tiempo limitado hay eventos para todos puedes encontrar todos los eventos en el centro de eventos de si o cips que dejaré un link en la descripción del vídeo que os llevará directamente a esta página donde podréis ver en todo momento el progreso que lleváis en este evento lo primero que nos comentan es que vamos a disfrutar de un evento llamado el verano de si o cips donde podemos encontrar una lista de eventos que nos van a permitir desbloquear unos cosméticos especiales se trata de 11 desafíos únicos cada uno con cuatro objetivos distintos por cada tres objetivos que consigas completar será recompensado con un cosmético nuevo y brillante y además completar el desafío te otorgará un título nuevo y elegante puedes elegir cualquier objetivo de cualquiera de los desafíos así que dirígete al centro de eventos de si o cips para ver las recompensas y enterarte en todo momento de tu progreso para conseguir ese desafío además tenemos nuevo evento con el nuevo evento grit and roll todos los jueves obtendrás dos veces más de oro y de experiencia por cada cofre del tesoro con percebes que cobres es decir que todo lo que consigáis en un naufragio ya sea un cofre del náufrago por ejemplo vais a conseguir el doble de oro y de experiencia y además no sólo eso si consigues pescar algún pez trofeo puedes canjearlos en la llamada del cazador por aún más oro y reputación de lo habitual así que si eres de esos piratas que no tuvieron la oportunidad de pescar mucho esta es tu oportunidad porque te van a dar muchísimo oro y para aquellos que buscan criaturas marinas legendarias prepara el arpón porque con el nuevo evento cazadores de las profundidades recogerás unas fichas de dientes de tiburón logrando varios objetivos como por ejemplo leer el diario de merrick vender carne de tiburón en la llamada del cazador también nos haría ganar este estos dientes pero el método más valioso sería cazar a los megalodón que vayan por si o cips para recoger estos dientes ganas suficiente diente de tiburón y desbloquearás las velas envueltas del megalodón fantasma la bandera el casco y el mascarón de prueba para tu barco asegúrate de darte prisa en conseguirlo porque este barco estará en el emporio pirata en la próxima actualización de si o cips así que a darle caña a esos megalodón así que dirígete hoy al centro de eventos de si o cips y comienza a planificar tu épica aventura pues hasta que ha llegado el vídeo chicos muchísimas gracias por verlo suscríbete al canal si no lo estás porque todas las semanas subo un vídeo de si o cips nos vemos en el siguiente vídeo chao chao